Mi gigante, cura mi gigante Mi gigante, que no se tambalea Mi gigante, cura el barco al barco Con tu amor es el amado en mi corazón No paré nada de verte Porque así, como por ti Solo quiero darle ahora mi canción Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Aleluya, vamos Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Yo lo creer Amén Yo lo creer Liberar Yo lo creer Yo lo creer Liberar Queremos sentir tu palabra Señor Queremos sentir tu palabra Señor Queremos sentir tu poder Señor Bendito sea tu nombre Te adoramos Jesús Te adoramos Este es el tiempo de Dios Iglesia Este es el tiempo para Dios Deseos proseguir con este culo Con este culo Obreciendo sacrificios de alabanza Adorando a mi Señor El cuerpo y alma Adorando a mi Señor Adorando a mi Señor Y en nuestro alma, adorándole con todo nuestro corazón. Eres digno, y alabanza, eres digno Señor, y alabanza, eres digno. Y alabanza, eres digno Señor, y alabanza, eres digno. Y alabanza, eres digno Señor, y alabanza. Te amo Señor, gloria a Dios. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, Señor te amo. Te amo, te amo, 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 te amo, Señor te amo. Amén. Jesús, andé buscando un lugar donde el poder habrá, desahogar mi corazón. Caminé tanto tiempo yo sin ti, no sé dónde estoy, solo veo la oscuridad si tú no estás aquí. Amén. Te buscaré donde haga falta, caminaré hasta votar en mis puestas, pero te encontraré aquí Jesús. Te buscaré donde haga falta, caminaré hasta votar en mis puestas, pero te encontraré aquí Jesús. Amén. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Te lo damos, reines, reines y señores de señores No cierres tu boca No cierres tu boca, no te distraigan Hablar contigo A eso es venido, hablar contigo A eso es venido Abrir tu boca y tu corazón Y darle la gloria y la adoración Aleluya Vamos a dar este aplauso al Señor Iglesia Vamos, vamos, con fuerza Gloria a Dios Levanta tu mano conmigo Que te apuente, gloria a Dios Fuente aleluya para Él Gloria a Dios Hemos empezado bien Dando gracias al Señor Y adorándolo a Él Pero vamos a continuar Aleluya, con júbilo Con alegría, con daza Con recogido delante del Señor ¿Sabes por qué? Aleluya Hoy estamos celebrando que somos hijos de Dios Hoy estamos celebrando que Dios nos ama Hoy estamos celebrando, gloria a Dios Que tenemos una salvación muy grande Gloria a Dios Hoy estamos celebrando, gloria a Dios Que estamos en la casa de Dios Tú estás en la casa de Dios Hay abundancia de pan hoy para ti Hay bendición de Dios para ti ¿Cuántos lo creen? ¿No lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos? Aleluya Hoy Dios te va a bendecir Hoy Dios te va a bendecir Hoy Dios tiene manada del cielo para ti Abre tu corazón y recíbelo Abre tu corazón y recíbelo Abre tu corazón y recíbelo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ponte de pie, iglesia Aleluya Gloria a Dios Entonces, baídas por mi corazón y recíbelo No te digas que tú eres mío, no te tienes que llevar Y me ha llamado a tu amigo, a tu madre No te voy a llamar, tu muerte ha sido bendida No te digas que tú eres mío, no te tienes que llevar Y me ha llamado a tu amigo, a tu madre No te voy a llamar, tu muerte ha sido el contarte No te voy a llamar, tu muerte ha sido bendida De la ciudad de tu hogar, no te he llamado a tu madre No te voy a llamar, tu muerte ha sido el contarte No te voy a llamar, tu muerte ha sido bendida La vida de mi herida, la vida de mi herida No te voy a llamar, tu muerte ha sido el contarte No te voy a llamar, tu muerte ha sido bendida No te voy a llamar, tu muerte ha sido bendida No te voy a llamar, tu muerte ha sido bendida No te voy a llamar, tu muerte ha sido bendida No te voy a llamar, tu muerte ha sido bendida No te voy a llamar, tu muerte ha sido bendida No te voy a llamar, tu muerte ha sido bendida No te voy a llamar, tu muerte ha sido bendida No te voy a llamar, tu muerte ha sido bendida No te voy a llamar, tu muerte ha sido bendida No te voy a llamar, tu muerte ha sido bendida No te voy a llamar, tu muerte ha sido bendida ¡Gracias! 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 Aleluya, de manera de día en relación al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga este matrimonio. Amén. El amor del Señor grandemente, amén. Yo quisiera, gloria a Dios, que en estos minutos, gloria a Dios, todos juntos, amén, ahora no va a haber tantas mamadas. Ahora vamos a adorar al Señor los vientos. Aleluya, pero vamos a adorar a Dios, como Dios se lo merece, amén, gloria a Dios. Y todos juntos, amén, podamos seguir haciendo la voluntad del Señor, agradable y perfecto. Vamos a adorar al Señor, le voy a pedir, gloria a Dios, todos los agradecimientos. Gracias Señor por amar los santos, Dios. Eres el principio, el fin, el fin, el fin, el último, Dios, más grande que tú. Tú eres el todopoderoso, Señor. Eres el creador de los cielos y de la tierra. Oh, gracias por estar en tu presencia. Gracias por adorar tu nombre. Gracias porque tú me dejas sentir en nuestros corazones, Padre. Oh, Dios mío, gracias Señor. Tú eres el todopoderoso, Padre. Eres que grande, no hay un poco más grande que tú. Antes de ti, lo de los días se dolarán, toda lengua confesarán que Jesucristo es el Señor. Para la gloria y honra de tu nombre, Padre. Tú eres el todopoderoso, Señor. Eres incomparable, invadable. Ay, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tu Padre. Por eso queremos darte la adoración a ti, Señor. Porque solo tú te la mereces, Señor. Padre, el mundo adora a sus dioses. Oh, pero nosotros te adoramos a ti, el único Dios verdadero. Oh, Padre, te adoramos a Jesucristo. Dios, tú tienes el poder, gloria a tu nombre. Eres, Señor, el sol de justicia. Eres la fecha, el refrán de cien de la mañana. Eres el camino, la verdad y la vida. Oh, Padre, es mi sanador, mi salvador, mi redentor. Eres mi pronto auxilio. Oh, eres mi esperanza, mi luz, mi salvación. Eres mi fortaleza. Oh, eres mi refugio, Padre. Oh, eres mi castillo, Señor. Eres escudo alrededor de mi, Padre. Oh, tú eres el alba y la mega, Padre. Príncipe de pata admirable. Dios fuerte, Padre eterno. Señor inigualable, eres tu Padre. Tú tienes el poder para romper toda cadena, Padre. Toda cadera, Padre. Padre, tú tienes el poder de sanar todas enfermedades. Y todo lo entierce en el nombre de Jesucristo. A ti clamamos, a ti te adoramos. Quiéramos acercarnos a ti. Oh, queremos abrir nuestros corazones con sinceridad delante de mi, Padre. Oh, Dios mío, nadie nos quitará de ti. Nadie nos apartará de ti. Nadie nos separará de ti. Te alabaremos, Señor. Aleluya, nuestra banda estará de continuo, Señor, en nuestra boca. Amén. Escucha. Iglesia. Quiero que te unas a la hermana que tienes a tu lado. Y al hermano que tienes a tu lado. Abre los ojos. Ahora no tiene los ojos, pero... Escucha. La hermana que tienes a tu lado, vas a darle la mano, el barco por encima, como tú quieras. Y ahora vamos a interceder los unos por los otros. Aleluya. Pero no te quedes callar ni callar. Vamos. Aleluya. A que todos juntos oramos los unos por los otros. Tú no puedes conocer la hermana de tus hermanos, pero Dios sí. Amén. Que nadie se quede en gloria a Dios, solo ni sola. Todos juntos en el nombre de Jesús. Intercediendo los unos por los otros. Amén. Gloria a Dios. Oh, esto es la verdad. Gloria a Dios. Vaya y yo. Oh, gloria a Dios. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!